En este video vamos a ver todo lo nuevo con los torneos que agregaron en Anime Champions Simulator Halo, yo soy Yolo y bienvenidos a un video mas, como están todos? Recuerden suscribirse si les gusta el contenido Dejen un comentario, también he estado pensando que tipo de contenido hacer Entonces, si ustedes ya tienen algo que tengan en mente, algún plan, cualquier idea es bien recibida Y lo agradecería muchísimo Entonces, son ideitas de lo que quieran ver en el canal, de todo eso, lo que quieran ver en los directos Que, por cierto, hago directos viernes, sábado y domingo Entonces, si pueden pasar, lo agradecería mucho Vamos a iniciar este video A ver, rapidito, rapidito Que son los torneos, cuando salieron los torneos Bueno, los torneos salieron el domingo por la tarde, tarde noche Que son los torneos Bueno, es otra modalidad que ya tiene el juego En la que te puedes meter a los raideos Y vas compitiendo para ver quienes son las personas que lo completan más rápido Que premios dan La verdad, creo que aún no han dicho los premios Tengo entendido que aún no han dicho los premios Aquí no sale nada, o sea, no te dice que vas a conseguir Si es que ya lo sacaron, la verdad no lo he visto Pero hasta donde tengo entendido No han dicho los premios que vas a conseguir Solo han dicho que los primeros top 10 O sea, aquí lo vemos, ¿no? Cuando venimos aquí a los raideos Vamos hasta abajo Seleccionamos... En el que la gente los está completando Aquí lo que está pasando Que yo siento que obviamente está medio mal Es que en los torneos Siento que mucha gente está usando scripts O sea, es algo inevitable Algo que la gente va a terminar haciendo Pero para conseguir un minuto de tiempo Un minuto 10 O sea, ni caminando creo que llegas en ese tiempo O sea, siento yo que la verdad Ahorita en los torneos tienen que hacer algo Para evitar que la gente use los scripts Que te van transportando a los enemigos Entonces llegas mucho más rápido Creo que ese va a ser un punto muy negativo Y que de alguna manera lo van a tener que balancear Para los torneos ¿Qué vienen siendo los torneos? Ahorita yo tengo un tiempo de 1.39 Y me parece que estoy hasta el final O sea, 1.39 aquí está, 101 Entonces, no entiendo cómo están consiguiendo un minuto O sea, hay personas que traen 1 minuto 59 segundos Creo que vi ahorita Entonces, el número 1 lleva 1 minuto Se tardó 1 minuto haciéndolo O sea, 60 segundos Caminando y todo Me parece que está un poquito sospechoso Porque la verdad Caminando te tardas bastante O aquí puedes equipar una unidad Para que vean cómo son También creo que hay un bug aquí En el que te puedes equipar una unidad Ya estando en el torneo Lo voy a iniciar No tengo el boost de daño Me lo voy a tomar Para ver si consigo algún buen lugar Creo que hay un bug En el que te puedes equipar una unidad Ya entrando en el torneo No sé si te deshabilita alguna Aquí yo traigo 8, por ejemplo Entonces, en esto de los torneos Yo el punto negativo que le veo La verdad es que la gente con scripts Va a tener mucha ventaja Porque se van a ir transportando a los enemigos No me encanta la idea Porque la verdad Competir con alguien que tiene scripts Pues obviamente es un poco complicado Más porque ese torneo Obviamente es en solo Entonces se pueden hacer un Se pueden ir a un servidor privado Y ya está O sea, van a conseguir muy buen tiempo En los reideos Yo lo termino como en 1 minuto 40, 2 minutos Me llego a tardar a veces bastante 1.39 ha sido el mejor tiempo Que he podido sacar La verdad Si alguien está consiguiendo Menos de ese tiempo Lo pueden dejar aquí en los comentarios Porque a mí se me hace Muy extraño Como, por ejemplo Aquí yo ya llevo un minuto En este tiempo Ya lo terminaron unas personas O sea, no tiene sentido La velocidad con lo que lo están haciendo No sé si traen black hole Para todas las unidades Y luego cambian Cuando están con el jefe O sea, no entiendo la verdad Cómo lo están haciendo Para llegar antes de un minuto Con el jefe Aquí ya me tardé bastantito No voy a llegar ni siquiera En un buen lugar Pero aquí Ay caray Bueno Error es de estar grabando Esto al momento Tengo que hacer esto No vayan por el cofre Obviamente queremos sacar El mejor tiempo Pero para llegar al top 100 Se me hace muy difícil Superar el top 10 Top 20 O sea, creo que son personas Que traen script Porque no entiendo Cómo llegan tan rápido A las unidades Ya tengo una persona en Discord Que él mismo me dijo O sea, tardando Tardas unos 30 segundos Caminando en el mundo De la Mekusein Tardas 27 segundos Me dijo Y con script Pues llegas instantáneamente Entonces Sí me dijo Que los scripts Sí pueden afectar En el tiempo Que terminas haciendo esto Porque te vas transportando A los enemigos No sé Qué equipo Tenga esa gente O sea, no entiendo Por qué hacen eso privado O sea, por qué no dejan ver Las personas Que están en el leaderboard No entiendo por qué No permiten ver O sea, no sé Por qué no nos dejan ver Este equipo que yo tengo Está bastante bueno O sea, considero Que es bueno Tengo una Máquima Godly Y ya la tengo Con Omega 3 En todo, de hecho Ray Omega 3 Y hace 2.1 billón de daño La skin Godly Y el Pochita Ese sí es perfecto No lo he podido sacar Godly Porque te dan muy poquito scrap Y la verdad El scrap es muy escaso ahorita Con el evento de Halloween Teníamos mucho Pero ya para sacar Godly Sí necesitamos Bastantito scrap Voy a intentar hacer de nuevo Este raideo Ya que me tomé La poción de daño Voy a intentar Hacer lo más rápido Que pueda También lo he intentado Con el Time Breaker El Jotar El de Jojo Este aquí lo tengo Este también lo tengo En Ascensión 3 Lo he intentado Con Máquima Lo he intentado De varias formas Entonces No he podido superar 1.39 No he podido superar 1.39 No entiendo Cómo la gente Está superando ese tiempo Voy a desequipar A esta unidad No sé si traerán E-Harmony 4 Con un Apex Godly No tengo Ni la más Remota idea Ahí Aquí ya me atrabé Ok No tengo Ni la más Remota Ni diminuta idea De cómo están Consiguiendo Tan buen tiempo No No tiene sentido La velocidad Con lo que hacen Las cosas Las personas Un minuto Me parece Absurdísimo O sea Aquí no las estoy Deleteando Si tuviera Black Hole Probablemente Las pudiera ir Deleteando Quizás Con Harmony 4 El buffo De Damage Este Que aún no lo tengo Probablemente Se pudiera conseguir Antes de un minuto Pero es que Es irreal Cómo lo completan En un minuto O sea Aquí me faltan 20 segundos Para llevar un minuto Y no voy Ni siquiera en el hotel O sea Yo siento Que sí va a haber Mucha gente Con script No es por ser Llorón Ni nada De hecho Ni nada de eso De hecho La verdad No me molesta Quedar en un lugar Bajo Pero No sé Por qué No hacen Los nombres Públicos Es lo que No entiendo No me gusta Que no hagan Esa parte De los nombres Públicos Yo sé Que se puede Sacar mucho Daño O sea También otra cosa Que me desagradó Mucho que hicieron Es que A ver Yo no pienso Comprar el paquete Las alas Que son un accesorio cósmico Accesorio cósmico Es demasiado bueno Porque no hay ningún Accesorio cósmico Entonces Aquí ya tarde mucho Bueno No hay ningún Accesorio cósmico Entonces las personas Con un accesorio cósmico Pueden tener Todo su equipo Con las alas esas Que son cósmicas Y las pueden poner En godly Si traen script Porque obviamente Pueden hacer los rayos En automático Van a tener muchísimo scrap Y todas las skins Las van a poder sacar godly Es la única forma En la que pienso Que pudieran hacer esto O sea Siento yo que Ahorita Para el estado del juego Para lo que lleva el juego Es imposible tener Todos ascendidos al 3 Con todos los skins En godly O sea Ya ven que godly Es la nueva estadística Que se agregó Me parece Irreal Que todos lo puedan tener En godly O sea Se me hace Irreal la cantidad De scrap Que se necesita Yo gasté unos 15 mil En conseguir dos godly Dos skins godly Entonces se me hace Muy difícil Que puedan tener Todos sus skins Con godly Y aparte Completar eso En un minuto O sea Se me hace Muy muy rápido No sé No sé Cómo lo están Consiguiendo Creo yo que el equipo Que tengo No es nada malo Este lo tengo Omega 3 Este Omega 1 Todos están mínimo Omega 1 Todos los tengo mínimo Con Omega 1 Estas dos cósmicas De escalado No sé si las cósmicas De escalado Me estén ayudando O me estén Reteniendo En el daño Pero Está un poquito Extraño Entonces los torneos Ahorita Yo la verdad Pensé que los torneos Iban a ser No sé Mejores Más intuitivos Más divertidos Yo siento que Para la espera Que nos dieron Para los torneos Se me hace Muy seco O sea Es lo mismo Que hacer un raideo O sea Básicamente Hace este raideo Nomás que ahora Dice torneo Entonces no me encanta La mecánica Del torneo Creo que lo pudieron Haber hecho mejor O sea Como un tipo PvP O competir Contra otras personas Creo que hubiera sido Más divertido Ay Que la canción Y hubiera agregado Más al juego Que nomás hacer Lo mismo de los raideos Pero en torneo No me encanta Y siento que tampoco Lo hicieron de la mejor manera Con que Te puedes equipar Únicamente 7 unidades Que por el momento Traigo 8 Según yo Traigo aquí 8 Por el bug No sé si sea un bug No sé si sí Tenga las 8 unidades aquí Que creo que sí Pero no me encanta No me termina de encantar También al comienzo De los raideos Del torneo Habían puesto Que solo puedes meter 7 unidades Caos O 7 unidad Perdón Eran 7 unidad Orden Los godly No contaban Entonces Se me hace raro Se me hace Que lo hicieron mal Y creo que muchas personas Se quejaron de eso Y si lo Lo revirtieron Entonces ya puedes meter 7 unidades No importa la facción O sea puede ser Caos Godly No importa Y ya las puedes meter Aquí voy casi un minuto Y apenas voy en el hotel O sea me parece bien irreal Como están llegando En 59 segundos En un minuto Hay una persona Que de hecho se las quiero mostrar O no una persona Más bien un equipo Que van en el En el En el torneo de raido de grupo Que completaron El primer lugar Lo completó En modo nightmare En 50 No 45 segundos Me faltó una unidad acá Triste Que No sé cuál unidad Bueno ya valió este tiempo Una persona lo completó Un equipo lo completó En 45 segundos Y tú dirás Bueno es rápido El segundo ha de tener 50 segundos El primer equipo Lo completó En 45 segundos Y el segundo equipo Lo completó En 5 minutos O sea Primer lugar 45 segundos Segundo lugar 5 minutos Tercer lugar 5 minutos Y algo O sea No tiene sentido La diferencia del tiempo O sea 45 segundos Para matar A un jefe Que tiene Que serán 5 QD de vida 45 segundos Es Irreal Vamos a ver Si aún están No Este no es Demon Forest Ok Esto ya lo quitaron No sé Lo quitaron A la persona El equipo Que iba en primer lugar Había un equipo En primer lugar Con 45 segundos No sé No tengo la menor idea De cómo lo consiguieron Esto de dúo Bueno este sí es posible 47 segundos En dúo sí es posible El de solo también No entiendo cómo Ya una persona Consiguió 59 segundos O sea Se me hace Irreal La velocidad Con la que están Completando Este raideo O sea A mí ya me van a sacar No sé por qué El 102 Dice 11 minutos Y el 101 1.39 Que yo lo completé En 1.39 O sea No tengo idea De qué estén haciendo No tengo idea De si están Spameando Ya intenté yo Spamear habilidades No me funcionó No tengo idea De cómo estén Consiguiendo esos lugares Está muy extraño Los torneos Creo que no era Lo que esperábamos Yo creo que todos Esperábamos algo más Más divertido Lo que me agregó La verdad es que En los torneos De principiante Agregaron este Que es para las personas Que tienen apenas 50 horitas en el juego Entonces No se me hace mal La verdad se me hizo Bien Para dividir un poquito Los segmentos Entre los jugadores Pero aquí 59 segundos Se me hace Irreal O sea Se me hace muy irreal 59 segundos Voy a intentar Hacer esto Lo más rápido A ver cuál es el tiempo Que puedo conseguir aquí No he podido superar 1.39 No he podido superar 1.39 Vamos a ver Equipando este No sé si lo están haciendo Con Harmony 4 Con un Apex Godly Y los últimos cósmicos No tengo idea Pero 1.39 Se me hace muy irreal No sé si Tendrán un equipo De 8 cósmicos Ascendidos al 3 Con Black, Hobly, Titan Y otro equipo De cósmicos Ascendidos al 3 Con Titan Y Celestial Para que lleguen Rápido al jefe Y cuando están en el jefe Cambian de equipo Al que hace más daño A los jefes No sé Cómo lo están consiguiendo O sea Se me hace Muy, muy rápido 59 segundos Yo no lo estoy consiguiendo Y no creo que tenga Un mal equipo O sea Yo creo que estoy Arriba del Yo creo que estoy En el 1% De los jugadores Que tienen Este tipo de equipo Creo yo O sea Si se me hace Muy complicado Como hay 100 personas O bueno El top 10 Mejor dicho Que lo están completando En un minuto Se me hace Irreal No sé si traerán scripts No estoy acusando A nadie De nada Pero Se me hace Muy, muy rápido 59 segundos Para el tiempo Que tardas caminando Para el tiempo Que tardas Haciendo esto Se me hace Muy rápido O sea Me gustaría Que una persona Que llegue en ese tiempo Hiciera un video O si alguien lo consiguió Que me lo comente Aquí que me diga Cómo lo hizo Para entender Cómo es eso posible Aquí voy a activar La habilidad A ver si sale antes Ya he intentado esto Spameando habilidades Sin spamear habilidades Y todo Aquí lo completé Creo que También 39 segundos O sea 1.39 Lo hice aquí 1.38 Ok Ya he subido el lugar Entonces 1.38 Debe de ser Si Soy el 101 Ok Entonces Estoy a punto De que me saquen Está Muy raro Lo de los torneos Toca ver Cómo Cuál es la mejor manera De hacerlo Si Con 7 unidades Que sean Que a ver Yo no entiendo Por qué lo ponen 7 unidades Si obviamente El top 100 Claramente Puede meter 8 unidades O sea Para entrar En el top 100 De los torneos Yo creo que Todos pueden usar 8 unidades No sé si hacen esto Para Me imagino que lo hacen Para dividir un poquito Que no haya tanta diferencia Entre las personas Que son Otro nivel Yo creo que 101 está bug Yo creo que ha de ser Top Top 101 1 minuto Con 34 1 minuto Con 35 Vamos a ver si podemos Conseguirlo Un último Intento Pero estos son Los torneos Ya si lo quieren hacer En dúo O en equipo Esa ya es de ustedes Vale En dúo pues invitan Un amigo Y en grupo Lo invitan a 4 personas O sea 3 personas Y ustedes Ok Vamos a intentar Hacerlo Una vez más Porque No estoy Consiguiendo El mejor Tiempo No estoy Consiguiendo El mejor Tiempo No sé si Equipando Al Time Breaker Será bueno Y a la Máquima En vez de Las unidades De escalado Igual y podemos Probar Este Con una Máquima Ascendida Al 3 Y el Yotaro A ver que tal A ver si Nos rinde Un poquito Más O Si la verdad Las de escalado Son buenas Este lo voy a desequipar Y equiparlo Cuando entra Al lobby Porque por el momento Creo que puedo equipar 8 unidades O sea Como que esta bug Ya cuando entras aquí Te la equipas Y ya está Vamos a ver que tan rápido Puedo hacer esto Con esas 8 unidades Que aquí los enemigos Los hago más rápido Es lo que les digo O sea Aquí estoy deleteando A los enemigos De un golpe O sea Bueno Estos tardaron un poquito más Pero los otros Los deleteé De un golpe Entonces aquí me imagino Que se ha de ser con script Para ahorrarte unos 3-4 segundos Al comienzo Te transportas A todos Los deleteas Y sigues Ese tarde mucho Matándolo Aquí te ahorras Si yo creo que ha de ser Con script Porque te ahorras Esos 2 segundos Acá Otros 3 segundos Atrás Otros 5 segundos Allá Aquí te ahorras Un poquito O sea Siento que se ha de ser Con script Los que están llegando Al mero top 10 El top 10 para abajo No sé Creo que yo Que si han de tener Un equipo de daño Para los monstruos Como puro black hole Y titán Y otros que si han de ser Con black hole Perdón Con titán celestial Que lo cambian Para matar al jefe Me he de imaginar Me imagino Que puede ser algo así Toca confirmar eso Porque si está Haciendo muy muy rápido La gente lo está completando Extremadamente rápido O sea Si yo aquí me hubiera Ahorrado Esos 7 o 8 segundos Caminando Ya tendría 7 u 8 segundos Mejores Para El leaderboard Aquí esos 7 u 8 segundos Me hubieran venido Joyita Si creo que lo voy a terminar Incluso después De lo que lo terminé Ahorita Si ya tardé mucho Ok Ya tardé mucho Aquí haciéndolo Vale Bueno Esos son los torneos No sé si a ustedes les gusta Me gustaría Me gustaría escuchar su opinión Para ver Que sienten ustedes De los torneos Si son buenos Si son malos Si les agradó Como están siendo Yo siento que sí O sea La verdad Yo siento que Top 10 Si ha de ser script Honestamente ¿Ustedes qué creen? Porque 59 segundos Me parece Muy real No dudo que haya personas Que lo puedan pasar En 1 o 10 O sea Hasta aquí No se me hace raro Pero ya 59 segundos Se me hace Brutal De rápido Pero brutal De rápido 59 A ver Vamos a hacer Un raideo En Chainsawman En fácil Nomás para ver Cuánto tardamos Caminando Al jefe Para ver Cuánto tardamos Caminando al jefe Si hacemos Un minuto Ok Es posible hacerlo En un minuto O sea No dudo que Haya gente Que si llegue muy rápido No Si hacemos un minuto Con 10 Caminando ahí Lo más rápido Que podamos llegar ahí Si ha de ser posible Llegar a un minuto O sea Puede tardar Unos 10 segundos Matando al jefe Vamos a ver Que tal Ok No quiero hacer El torno Quiero hacer El Chainsawman Pero en fácil Para ver Quiero poner a prueba Que tan rápido Podemos llegar ahí Teniendo en cuenta Que no tengo yo La velocidad Al máximo La verdad Pero con los dash Tampoco estoy Tan mal Me falta un poquito Para la velocidad Por eso yo creo Que ha de ser Unos 2 3 segundos Que me puede Estar agregando En cada fase Ok Aquí vamos Caminando Quiero ver Cuanto tardamos Llegando con el jefe Ok Llevamos en 30 segundos Llegando al jefe Literal En el imposible O bueno En el torno Aquí llego Como con Unos 4 0 14 0 5 Ok Aquí ya mate Todo Esto es Deleteando Todo Y llegamos Al jefe Lo terminamos En 41 Segundos Uy O sea Que si Ha de ser Posible Está muy Raro Está muy Raro No sé Que equipo Han de tener Para ir Deleteando Todo Yo creo Que esos 15 Segundos Para los 59 El que lleva 59 Segundos Ha de ser Lo que tarda Matando al Mini jefe Y al jefe O sea Que me tengo Que hacer Un equipo Con Black Hole Y otro Equipo Con Celestial Titán O sea Un equipo Con Titán Celestial El otro Con Titán Black Hole Me gustaría Que una Persona Que esté En esos Tops Pueda Mostrar Su equipo Para darnos Una idea De cómo Lo está Haciendo Tan Pero tan Rápido Y me pegué Porque no tiene Mucho sentido O sea Antes de que De que Bloquearan Los nombres Si vi Las primeras Personas O sea Aquí hay un Tipo Que se Llama Games Reborn Que creo Que está En primero O segundo Si es El segundo Hace 18 Bueno Casi 18 Trillones De daño Y el Si lo Terminó Como en 1.20 1.20 1.20 1.20 No me acuerdo Cual Cuál Vi Pero él Estaba Arriba De mi Yo estaba Top 3 Y le estaba Top 1 O top 2 No me acuerdo Cuando eran Solo 7 De orden Y yo lo había Terminado En 1.30 Y algo O sea 1.39 Está muy Raro No sé Ustedes Que opinan De los Torneos Si les Está gustando Si les Gustaría Ver Personas Con Los Tops Ojalá Hicieran Videos De los Tops O Trademark O Daire Hicieran Un Video Del Mejor Equipo Para El Torneo En Solo 56 Segundos O sea Va Bajando Aún Su Tiempo Dios Brutalísimo Esa Persona Pero Brutalísimo Va Bajando Más Y Más Su Tiempo 0.50 O sea Está joya Este tipo Yo creo Que los Que vamos En 101 Ni Siquiera Es 101 O sea Yo creo Que debe Estar Más Abajo Del 101 Creo Que a Todos Nos va A parecer 101 Hasta Que podamos Subir Del 100 Ya es Cuando Vamos A conseguir Recompensas De Nivel 100 También Que den Recompensas Únicamente Al top 10 Al top 50 Top 100 Se me Hace Raro O sea Se me Hace Muy Exclusivo No sé Siento Que las Recompensas Deberían Ser un Poco Más Amplias No sé Porque Solo Darle Al top 10 Recompensas O sea Mejores En teoría Voy a quitar El timebreaker Voy a 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 A La Máquima Pero es Que Tardo Un poquito Más Bueno Ay Es Es que Mi Mouse No sirve No me Lo Desequipa Ahí Está Voy a Soplarle Al Mouse Perdón Gente Eso Eso Gajes Del oficio Es que Mi Mouse No sirve Muy bien No hay Mucho Dinero Voy a Darle Aquí Iniciar Tengo El Harmony 3 Ok Voy a Iniciar El Raideo Y aquí Iniciándolo Voy a Equipar De Volada Al Aizen No Me Atoré En ese Tubo Ok Aquí Estas Unidades Las Deleteamos Un poquito Espero Que Aquí También Voy a Activar Aquí La Habilidad Para Deletear Esto Que Esta Cosita Se Abra Lo Antes Posible Ahí Está O sea Es que Ya Para Llegar Al Top 10 Perdón Arriba Al Top 50 Yo creo Que Si Es Pulir Demasiado Lo Que Haces O sea Pero Pulirlo En Exceso Eso No Está Mal Pero Si se Me hace Muy Real Como Están O sea Muy Complicado No Sé Algo Me Dice Que Si Son Scripps Los Primeros Lugares Esos Segundos Que Pierdes Matando Las Cosas Y Llegando Aquí En Lo Que Casi Un Minuto Ya Estamos En El Hotel Ok Esto Se Va A Abrir Rápido 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 Voy a Activar Aquí Las Habilidades A ver Si No Me Afecta No Es Porque Aquí Si Son Muchos Monstruos Igual Black Hole Titán Debería Ser A Mejor Para Limpiar Las Unidades 1 40 Ok Creo Que Voy En Buen Tiempo Lo Único Malo Es Que Mi Aizen Es Demasiado Lento Cierto A la Aizen No Le he Metido Nada Porque No Creo Que Los Tenga Mucho En Mi Equipo Aquí Quizá Lo Mato Pero Ok Aquí Creo Que Puedo Mejorar Mi Tiempo Dime Que Si Dime Que Si Se Muere Mejoré Mi Tiempo Aquí No No Muérete Muérete No No 1 40 Ok Uy Está Complicadísimo Mejorar El Tiempo Osea 1 39 Literal Hice 1 38 Creo Que Pudiéramos Seguir Haciéndolo Pero Bueno Esos Son Los Torneos Mi Gente No Han Dicho La Verdad Que Van A Regalar Tan pronto Lo Yo Creo Que Haces Está Haces Está En Decadencia La Verdad El Anime Champions La Update Pasada Fue Buena Esta Update Yo Siento Que No Fue La Mejor No Me Agradó Nada Que Hayan Puesto Esto De Pay To Win Y Las Personas Que Lo Compraron Al Comienzo Si Pudieron Comprar 8 Y Ahora Están Limitadas A Una Por Persona Entonces Osea Si Vas A Poner Esto Para Que Las Personas Estén Rotas Deja Que Lo Compren Todos Osea Si Hay Personas Que Lo Quieren Comprar Hoy Ya No Pueden Comprar Más De Una Eso Es lo Que No Me Gusto Si Van Hacer El P2Win Que Las Personas Que Lo Hagan P2Win Que Sean Todos Parejos Osea No De Que Los Que Lo Compraron Al Comienzo Porque No Me Encanta La De P2Win Pero Me Imagino Que Van A Agregar Un Accesorio Cósmico Esto Yo Siento Que Es Una Ventaja Momentánea Pero Si El Chiste De Esto Es Recaudar Si El Chiste De Esto Es Recaudar Pues No Le veo Sentido Que Pongan Un Límite De Lo Que Puedes Comprar Se Me Hace Raro Siento Que Como Que No Está Mejorando He Visto También Que Van A Agregar Como Que Calabozos Diferentes Tipos De Juegos Que Hay Una Encuesta En El Discord Oficial De Anime Champions Que Unidades Que Tengo Y El Tiempo Que Estoy Sacando Que Yo Creo La Verdad Que Es Malo Honestamente Yo Siento Que Es Malo No Se Que Tengo Que Cambiar En Mi Equipo Voy A Estar Checando Voy A